muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de las sofás ya sabéis este pedazo de jugazo que estoy trayendo al canal además en todo su esplendor 1080 y 60 que le pasa a el y que se nos pone a salvar aquí bueno vamos con el y haciendo bueno este viaje a través de los eeuu ahora mismo no me acuerdo en qué ciudad estábamos era boston se comentó hace un par de capítulos pero se me fue se me fue ahora mismo no me acuerdo dónde estamos además de hecho llevo un par de días sin grabar pero nos quedamos en este punto continuando nuestra historia y no sé yo si exploré por aquí bien a fondo vamos a echar un vistazo pues no porque estoy viendo cosas por aquí venga coge bien restos que ya sabéis que sirven para mira más restos todavía por aquí de estos que sirven para mejorar mira y tenemos una planta una planta de estas que nos da habilidades con los restos podemos mejorar las armas a ver aquí no habrá algo en el autobús adiós a ver despacio parece que está todo tranquilo bueno este autobús está puesto aquí como una especie de barricada eso que es el y encontrado otro de los cómics que estabas leyendo límite estelar savage starlight límite estelar muy bien venga vámonos a ver bien trapo dinamita oye como vamos de recursos por cierto pues 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 mira puedo fabricar una bomba bien puedo fabricar un coste molotov y un botiquín y me voy a mejorar eso es el arma cuerpo cuerpo y de habilidades tengo 20 con lo cual ahora mismo no puedo mejorar nada vámonos bueno los que los cómics que que como el que hemos conseguido son un coleccionable también que tiene el juego de esta tengo 5 y del revolver ninguna vamos por aquí pitbull estamos en pitbull he dicho yo boston no pitbull estamos ahí a ver esto está puesto aquí a modo de barricada o sea que doy por hecho que por ahí habrá alguien porque si no esto no tendría mucho sentido y el y abajo donde aprendiste a disparar el y escóndete más humanos tío había muchos y no le has dado a ni uno voy a dar mira aquí yo creo que lo que mejor no va a venir a ser el arco que es silencioso bueno puedo bajar por aquí sí a ver cuantos hay uno dos tres vale no sé si se puede disparar a través de la ventana de los coches las ventanas están rotas esto va a ser casi mejor a este cogerle por la espalda espacio es que no sé dónde están los otros están cerca pero hay mucha maleza yo espero que no me vean quieto, quieto, quieto quieto haga ruido eh, ¿dónde andas tío? chicos dispersados chicos dispersados ¿cuántos son chicos? uno, dos dos, nada más a ver ¿me ha visto a través de los matorrales? atención bueno, vamos a buscar otro sitio va a arder va a arder va a arder, ha dicho que estoy ahí va que estoy aquí, sin vergüenza toma buena Eli muy buena, sí señor grande Eli sí señor, buena colaboración vale eran tres nada más o sea que los tres ya han caído pasa que he gastado los pinchos en estos y no, no quería haberlo hecho pero bueno venga, me llevo un ladrillo está muy bien eso de que Eli de vez en cuando nos eche alguna ayudita vale y estos han subido por han venido por aquí por encima del autobús voy a mirar bien por si hubiera algo por aquí a ver vale pues parece que no a ver, ¿puedo subir yo al autobús? sí ch, ch, ch agachadito eh, Joel vale, solo eran tres nada más no hay que preocuparse, ¿no? vale ese puente está muy lejos llegaremos ahí qué raro, un puesto de control sin soldados así son la mayoría de las zonas este sitio lleva ya un tiempo abandonado vale ¿qué es eso? ¿qué es esto? darnos nuestra comida nota de la colina perdida, ponía perdimos Troy Hill ante las ratas más miserables que jamás hayan portado un arma aunque esos cabrones son astutos han robado uno de nuestros lanzadores de mortero no teníamos ninguna oportunidad con esto y teniendo el strip district en el bolsillo ya controlan todo el río la retirada fue difícil apenas nos queda la mitad del escuadrón solo ruego a Dios que Jeremy y Pam estén vivos se quedaron tirados al otro lado del río bueno ¿por qué no les daban su comida? a veces no les quedaba la mayoría de las veces se la quedaban eso nunca sucedió en Boston pasaba constantemente mira, ha dicho ahora Boston claro, a mí me sonaba es que Boston es donde empezamos pero ahora estamos en Pittsburgh vale bueno, si hay tres y estos tienen pinta de ser de alguna pandilla o algo habrá alguno más por aquí así que muy despacito sin hacer ruido vamos a ver si nos podemos colar donde sea esto a ver un torno oigo, catadores oigo, catadores si, yo también pero guardaoslo mientras atravesamos esta zona vale ah, tú 5 horas vale 1,2,3 allí en la lejanía se ven otro par de ellos qué cacho cabrones son, eh cómo se regocean de haberse cargado a gente inocente, eh increíble son peores estos que los infectados pues con esta gente no hay que tener miramiento, ¿sabes? buen estacazo los lomos y arreando a ver, hay algo más por coger por aquí vamos a separarlos que yo creo que es lo que mejor podemos hacer ellos están bueno, cuidado darte la vuelta que no me ha caído el dinero, ¿ve? shhhh, shhhh tranquilito, eh tranquilito tranquilito ¿lo ha visto? o está ciego o me ha visto que viene, que viene otro este es el que estaba hablando, ¿no? El que decía que se había cargado a una tía Haciéndonos aquí Toma Uy va, que buena, eh Toma Eso, me quedo tu palo encima Cuidado, había otro más, ¿no? Cerca había otro más, por lo menos No Vale Pues se ha debido mover Porque cerca de luego no está Allí No voy a dejar ni uno de estos con vida Está aquí, detrás del autobús Ahí No sé si llegaré Si se da la vuelta le parto el palo a las costillas Es verdad Si te das la vuelta, te parto el palo a las costillas Mejor Relajadito Relajadito Mira, genial Me está andando A ver A ver, a ver Por aquí estaban Ellos estaban aquí ¿Vale? Vale Eso debe ser su guarida Claro, esto es una guarida de gentuza esta A ver Voy a mirar bien Porque aquí tiene que haber bien de cosas Cuidado A ver Callejón Mira Tres tíos ahí, ¿no? ¿Me han visto? ¿Cómo es posible? Mira, eso es lo que te digo, ¿no? Me han visto, chaval ¿Qué? ¿Qué he tirado? Cuesta el molotov Qué cabrón es Estos vienen armados con armamento pesado, ¿eh? Vamos a ir al otro lado Que es justo donde no me esperan Vale Me han ido a una escalera para subir arriba Genial Voy a pasar por aquí despacio Vamos a ver qué hay arriba Desde aquí arriba les tengo a todos más localizados Mira ¿La has dado, Eli? Genial No sé, me están disparando Porque no sé qué Vale Cuidado Venga Me tengo que poner cubierto Allá vamos Vale Aguanta, Joel Vale Cuatro disparos Me voy a gastar el revólver En estos golfos Venga, a ir bajando Tengo que distraerles Tengo una botella, ¿eh? Allí ¿Hay alguien cerca? Parece que no No han bajado Están arriba Uf Me ha complicado esto, ¿eh? Para de izquierda Vale Por ahí viene uno Quieta, quieta Tranquilito 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 Vale Llevo tu bate Vale Vale Está por aquí, ¿no? Te voy a esconder aquí ¿Dónde estás? Uno No, seas el I Tres Cuatro Cinco Vale Vienen muchos Voy a intentar atraerles Tirando un ladrillo Ahí Venga Toma Toma Venga A correr Tres disparos, ¿eh? Atentos ¿Qué hay un trastorno por aquí? Bueno Vengo con un bate Toma Tengo una pistola ¿Qué vas a hacer con un bate? Toma ¿Qué? Ah, allí otro Cuidado Tengo uno detrás Toma Eso es Para arriba Vale Agáchate, agáchate Vamos a sacar el rifle Fuera Súbreme ¿Cómo va a tardar? ¿Dónde está? Ahí ¿Qué hace? ¡Hace aquí! Te quemas Fíjate Mira, está esperando a que asome el pico Fuera Cuidado Escopeta Escopeta no me gusta nada ¿Otro? Mira Vamos a reírnos todos Ahí va eso Perfecto Perfecto No, no, no Toma Vamos Tiene armamento pesado Estos golfos ¿Puedes sacar la escopeta? Os voy a poner seria con vosotros Tranqui, tranqui Ese es el de la escopeta de antes Es que ahí no Con la escopeta no tengo blanco Toma Uno 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 es el que queda, ¿no? El que ha salido corriendo ahora Allí No, dos Ahí va eso, chavales A ver, se da Ustedes son de los cócteles, ¿no? Ah Estoy aquí Achate Está Hay uno que no le tengo localizado Ese de allí Me han crujido, chavales Me han crujido Echame un bote aquí Claro, esto se ha Se me ha ido de las manos Recarga Vale Le he pedido, ¿no? Vale Luego registraré los cuerpos Porque estos tienen que tener municiones Mira, está allí Solo queda ese, además Seco, ¿no? No Ahora sí Hemos estado cerca Venga, tranquilos Hasta los confines del universo Y regresar Resistir y sobrevivir No me deja ninguno munición No me lo puedo creer Ninguno me ha dejado nada de munición Increíble, tío Vale Mira, este es un corte de molotov Por lo menos Nada, nada De los que he matado con armas de fuego Nada de nada Ninguno, tío Mira, aquí hay algo Bien Ninguno, ¿eh? Tengo que andarme muy al loro Porque aquí he gastado muchísima munición Oye, ¿esta puerta? Vamos, que tengo daga Aquí tienen que tener esto en munición Claro Mira que alijo Madre mía Que alijo Tienen estos aquí Mapa de zonas perdidas Vale ¿Algo más? No, no Vamos a ver Venga Las armas siempre recargadas Muy bien Vale Tengo para hacerme algún botiquín Por si hay problemas No, me faltan trampos ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres hablar? Hablamos ¿Qué pasa, Eli? Son chistes Sin segundas Volumen 2 De Will Livingston Sigamos Los panaderos son agitadores de masas De masas Loco Agitadores de masas Dice ¿Qué es una tarta que no habla? Una tarta muda Joder, que malos es ese tío Eso me ha dado hambre El colmo de un escritor es comer sopa de letras ¿Lo pillas? Claro que no Son chistes muy malos Vale Venga, más cositas por aquí No me han dejado casi nada de munición Tenían ahí Sí es verdad que tenían munición En ese cuarto Pero Por aquí nada, ¿no? Vale Yo creo que esto ya lo tengo todo explorado Vámonos Podemos bajar por aquí A ver Si aquí hay algo Por lo menos ¡Ey! Brilla algo por ahí ¿Esto qué es? Tijera Genial Eh... A ver A ver A ver A ver A ver Nada por aquí Qué poquita Qué poquita munición Para tanto Pacio, macho Tanta gente que me ha salido aquí Mira Bien, bien, bien Bien, bien Las cositas vienen muy bien ¿Qué era eso que me decía? Ah, la botella Vale Allí Hay algo que brilla Voy a abrir la taquilla primero Mira Bien Por ahí nada, ¿no? Y por aquí subo Y no hay nada más Vale, pues Vamos por aquí Otra taquilla Genial Munición para pistola Nota 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 de abandonar la zona Zona de cuarentena de Atlanta Señor Esta revolución Que dura ya 14 meses Se ha convertido en un baño de sangre Hemos perdido demasiados hombres Y con franqueza Estamos a punto de perder la zona entera Si nos quedamos más Nos van a linchar Esperamos vuestras órdenes Capitán Mastros Muy bien Pues no sé quién es el Capitán Mastros Pero A ver Ahí ya miré Por aquí nada Aquí en el centro Ladrillos hay un montón Mira la flecha ¿Me dejará cogerla? No Por aquí tumbé yo Uno de un flechazo Pero no me ha dejado Munición tampoco Otra botella Y esto ya lo he visto Bueno, pues yo creo que Nos podemos ir Y poco más hay que hacer Vale, este era el callejón Bueno, pues ese edificio Ya lo hemos visto Podemos continuar Para allá Ahí Una caja registradora Yo creo que ya he pasado antes Por aquí, a ver No, mira Mira, mira, mira Me he dejado cosillas Por aquí, eh A ver Aquí en el callejón He mirado A ver Nada A ver ¿Esto qué es? Ah, un colgante de lucien Vámonos A ver ¿Puedo salir por aquí? Parece que no Por aquí tampoco Por ahí hay una escalera Seguramente Para salir de aquí Tiene que ser por el Piso superior Del edificio Venga, vamos a subir A ver si es que me he dejado Alguna salida Y hay un café No sé si lo he mirado Mira, ahí sí Salida En el café no he mirado Claro, hay muchas cosas Por ver aquí, eh Ladrillo Aquí ni nada Sí, sí, he mirado en el café este Sí, sí, mire Sí Sí, luego la escalera Vale Pues Esto está todo Por aquí Vale, a ver Un callejón trasero Por allí no puedo continuar Esta puerta Imagino que estará bloqueada Solo hay una ruta Por ahí Había que estar loco Para ahorcar a soldados Cuando la gente está desesperada Hace lo que sea Y la gente que se alzó ¿Son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí A ver Por aquí Veamos a dónde nos lleva Vaya Pues esto está cerrado Por ahí no puedo hacer nada Por aquí Cuidado con esas caídas Sí Cierto, eh Mira, ahí hay un bote de algo Eso se puede coger, seguro Genial Cinco puntos de habilidad Bien Por aquí Vale, salimos Salimos, salimos Cuidado Un mercenario de estos Cazadores Lo llaman Uno Dos Cuento Se han metido en el hotel De acuerdo Creo que no nos han visto Vale Antes de nada Ese es nuestro puente Nos acercamos Sí Creo El puente es nuestro destino Venga Vale Por aquí no hay nada para coger Qué flaca está esa chica Mira Vale Estupendo Más cositas por aquí Mira Eso que es Una tijera, ¿no? Sí Ya tengo que hacer cositas Venga Pues un botiquín Por un lado Y una veja Voy a hacer Y otra bomba Las bombas son muy buenas Perfecto Esta chica está muy flaca Dices ¿Antes no sobraba la comida? Así es Pero algunos decidían no comerla ¿Pero por qué? Por su aspecto Qué idiote Vale Tenemos que ir hacia el puente Ese es nuestro objetivo El puente A ver ¿Eso qué es? Que tiene una X Vamos a abrir eso con la daga Aquí tiene que haber material bueno A ver Carta de una madre Ponía Hijo mío Mi pequeño Lo he enterrado hoy ¿Qué había hecho? Unirse a una protesta Y ahora lo llaman traidor Muy bien Les diré lo que hace un traidor Me he unido a ellos Los rebeldes Los agitadores Me han dado una pistola Algunas balas y una misión No sobreviviré a esto Pero ellos tampoco ¿Cuántos padres y madres como yo Habrá ahí fuera? Es solo cuestión de tiempo El que caiga a la ciudad Vamos a tumbar el primer ladrillo Eva Bueno Con esa forma de pensar Mira Flechas Genial Uh, lo que hay aquí Bien, 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 bien Menudo al hijo Bueno, bueno, bueno Menudo al hijo Hemos encontrado Vale 45 Usa más rápidamente Los botiquines Esto nos puede venir bien Cuando haya problemas El tiempo de fabricación Es que esta no la veo Mucha utilidad Porque yo siempre fabrico Cuando no hay enemigos O sea que Me interesa mejorar esta Que me faltan 5 Distancia de modo Escucha Y esta es muy buena La del chasqueador Uf, esa es buenísima Sabía Pero cuesta 75 No tengo Así que Bueno Fijaos como está todo Madre mía ¿Qué pone? Hotel Es que no veo Hotel Grand Oh, es que bueno Puedo saltar tanto Hotel No sé No veo Súbeme ahí Para que mueva ese tablón Súbeme ahí Para que mueva ese tablón Vale, espera Nada un poquito No, Joel A ver Vamos a investigar por aquí La Virgen ¿Dónde estoy? Ah, un café A ver Aquí tiene que haber cosas Botella Mira Genial Y aquí hay más cosas Trapo que me llevo Nada ahí Nada ahí Vale, pues No puedo avanzar más Este mueble se abre Y otra botella Que tampoco necesito Por aquí Espera Que a lo mejor puedo A ver ¿Qué pone ahí? Se quedan unas escaleras Vale Sí Hay unas escaleras Vamos a ver Dónde nos lleva esto Cuidado Atento Por si hay enemigos No Esto está despejado Aquí no hay enemigos A ver Busco Recursos Consumibles Punto de habilidad Tijeras Mira Una daga Genial Nota de las provisiones Será esta noche Vamos a tomar El punto de control este He depositado Algunos suministros Adicionales En los apartamentos Rigal Está marcado Juna X roja Apartamento Rigal A ver Cinta Que bien Que bien Todo lo que estoy cogiendo Muy bien Vale Ahora ya puedo mejorar La distancia del modo escucha ¿Dónde está? Genial Vale Vale Pues Por aquí ¿Puedo dejarme caer por ahí? Sí Venga Cuidado 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 ¿Qué es eso que hay ahí abajo? ¿Lo ha cogido? ¿Cómo han visto? Ufff Es que no me fue un cacho ¿Lo ha cogido? No sé si me ha cogido los puntos de resto Sí, sí, lo ha cogido Venga Vamos a utilizar A empujar la balsa Para que Ellie se suba Recordemos que Ellie no sabe nadar Entonces Para evitarnos más líos Le sacamos una balsa Vale Tenemos que ir al hotel Sube Sube A ver Ellie Sube Espérate A lo mejor si no te lo pongo Vale Espacio, eh Vale ¿Podrías llegar? No Te tengo que poner un sitio No Sí Parece que sí Vale Coloca ese tablón Como ellos Vale Ah, vale Y yo tengo que subir De ahí Vale Perfecto Pillado Sí, justo donde estaba antes En el café este Vale Pues por aquí Vamos A ver Hotel Grand Hotel Grand ¿No? O Grab Bueno, no sé No sé Cuidado que no fui un cacho De los cazadores A ver Creo que se han ido ¿No? Despejado Ellie Baja Fijaros que hotel, eh Vale Despacio, eh Vamos a ver A qué cosas Cinco puntos de habilidad A ver Mira Genial Estoy encontrando un montón de cosas, eh En este capítulo No, está muy alto A ver qué podemos encontrar Espera, espera Ellie Vale ¿Esto qué es? Ah Requiero combinación Requiero combinación Y no la tengo O sea que voy a buscar la notita ¿No? Vale Bueno Una nota que me permite abrir esta caja fuerte Seguro que hay algo bueno Una caja fuerte, un hotel A ver Ascensores Nada, por ahí Madre mía Cómo está el hotel, eh A ver Un cajero Aquí hay dos teléfonos Vale Por ahí podemos subir A ver Bien Vale Genial Eso era Fucar, ¿no? Lo que he cogido Sí Azúcar Voy a hacer Sí, porque es que lo único que gasta azúcar Es La bomba de humo Vale Aquí, parce Voy a hacer botiquines Vale Mira Mira He hecho de menos el café Ja, el café Yo tengo aquí uno Aquí uno Al lado de la capturadora puesto Mientras tranquilamente grabo Buen acompañante el café Sí, es buen café, claro Vale Venga, sube Ah, no, no Vale No hay que subir Hay que moverla Parece que por ahí podemos apoyar la escalera ¿Dónde estás, Eli? Apoyo primero Por si hay Algún encontrado Sube Vale, por ahí podía pasar Y continuar explorando esa zona Eso por un lado Es que esta zona del hotel Es bien grande A ver Despacio Vale A ver A ver, a ver, a ver Muchas cosas por aquí Al suelo, al suelo Al suelo, no, a la ventana Vale Por ahí hay que continuar De momento no voy a continuar Voy a explorar bien por aquí Tengo que buscar la dichosa notita De la combinación de la caja fuerte De recepción Ahí tiene que haber algo bueno Vamos a ver Por aquí podía bajar, ¿no? Y por ahí subir Así, de mala manera Cuidado que no se caiga esto Que queda un trozo de escalón, nada más Vale Venga, Joel Por aquí Dime qué es esta La nota de la combinación A todo el personal Hemos cambiado la combinación De la caja fuerte Bien Donde los inquilinos Guardan su sujeto de valor La nueva combinación Es 22 10, 56 Muy bien Vamos a seguir explorando Venga Vale Pues nada Aquí hay sillones Colchones Nada No puedo hacer nada más ¿Puedo bajar por aquí? A ver Sí A ver ¿Dónde está la caja fuerte? Aquí 50 restos Explosivos 4 balas ¿Eso qué es? Daga mejoradas La daga aguanta 2 ataques más Bien, 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 bien Vale A ver Repasamos munición 9 de pistola A ver 6 de Revolver Vamos a recargarlo Aunque no lo lleve usado Perfecto Me pongo la de 9 mejor Vale En la escopeta llevo 12 cargada Este no está recargado Perfecto Más cosas Botequines Una botella Cozototof Vale Vamos bastante bien Perfecto Venga Continuemos Era por la escalera A ver Ponte Ahí Vale A ver Aquí Nada Nada por ahí Nada Solo hay una Solo hay un camino A ver ¿Dónde están? Los que he oído antes hablar Vale Despacio No me ha visto de milagro Vamos rápido No me ha visto Genial Vale A ver Por aquí ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Vale Esto está tranquilo Este es un buen sitio Donde ponerme Si se me complican las cosas A tiros con ellos Porque Ellos no pueden acceder a esta zona Está todo bloqueado el pasillo ¿Vale? Vale A ver Pero tengo flechas Si no recuerdo mal Y las flechas no hacen ruido Eso es ¿Dónde estáis? Vamos a traerles ¿Dónde tengo la botella? Por aquí Eso es A ver ¿Viene alguien o no viene alguien? Ah mira Hay uno ahí Está metido en esa En esa habitación Va a ser difícil Y pillarle Vale Se ha dado la vuelta Vale Tengo que aprovechar ahora Para coger a este de aquí Si te das la vuelta Te parto la tubería Las costillas Agáchate ¿Qué vienen? ¿O qué? Parece que no Sí Están ahí A ver Están esperándome Están ahí Toma Ala ¿Qué más? Toma Pues listo Vale ¿Dónde estáis? Solo había uno Y se ha quemado Mira Hay otro ahí Se piensa que estoy al fondo Podría pegarle un disparo a la cabeza Pero Cuidado Escopeta Si no me ve Porque está cico perdido Vamos al baño No me ha visto No me ha visto Cuidado que viene A Eli no la ve Eli no me estorme Es que le quiero ¿Me ha visto? No No me ha visto Está ahí Sí Tranquilo Tranquilo Vale Pasa de largo No ha soltado nada Están buscándome Están buscándome Macho Uno Dos Tres Vale Vale Espacio A ver ¿Dónde estáis? Colegas Uno Dos Dos El otro se ha ido para allá Vale El otro no me preocupa Vamos a por esto A ver Eli Fuera Se va para allá Dos Y tres Vale Bueno Está un poco Mal despejado esto Me voy a esconder aquí No Me voy por el pasillo directamente Detrás de la máquina esta A ver Aquí hay alguien No Vale Bueno Bueno Me están buscando como locos Mierda Mierda Vale Genial Al pie Al pie Va a ser difícil que me rodeáis Estoy espalda con espalda Vale Vale Un disparo A ver Sé que estás ahí Escondido Podría Darle A esa Toma Que bueno Tío Si señor Bueno Despejado ¿no? Ahora si que no hay guardias Vale Estupendo Bueno Pues me voy a poner A registrar aquí A los colegas Y me parece un buen punto Para dejar el capítulo Aprovechando que no hay guardias Ahora y está Estoy un poco más despejado Nada más amigos Seguiremos el próximo capítulo En el hotel Porque como veis No estamos solos En este hotel abandonado Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos Enidaros Aloj Y Gracias.